ECO TV, en exclusiva, te lleva a uno de los paraísos protegidos de Panamá, Punta Galeta, en una nueva edición de Con Nombre Propio. Y Carolyn Schmidt tendrá la primicia de entrevistar a uno de sus precursores, Stanley Gécado Moreno. El sistema educativo nacional está tan atrasado, nuestros estudiantes están fracasando los exámenes de admisión a las grandes universidades. Por lo tanto, capacitar a los docentes, traerlos a sitios como este, para que se dé una transformación en la forma de estudiar las ciencias. Miércoles 21 de octubre, a las 9 de la noche, solo por ECO. Canal exclusivo de Cableonda.